Chicos, Brookhaven RP está siendo atacado por un gran inodoro. Están asustando a todos. Oh no, espera. Soy un inodoro. Alguien ayude, por favor. ¿Quién creó esto? Hace 5 días. Ok, niños, suban a esta máquina y cambiarán. Wow, estoy cambiando. Inodoro o lavabo. Inodoro. Genial. Hombre o mujer. Hombre. Gran sonrisa o triste. Sonrisa. Genial. Pelo rosa o marrón. Marrón. Piernas o dientes. Dientes. O un yi. Susto. O un yi. Soy el próximo. Espejo o inodoro. Inodoro. Arco, iris o camuflaje. Camuflaje. Genial. Feliz o enfadado. Enfadado. Agro. Sombrero o banana. Bandane, por supuesto. Wow. Bigote o barba. Barba, por supuesto. Me veo bien. Manos o soldado. Soldado. O un yi. De ninguna manera. Ja, ja. Soy un tipo militar. Vale. Soy el siguiente y tengo que elegir inodoro. Tres cabezas o dos. Tres es demasiado. Dos. ¿Qué es esto? Brother no. Hombre o mujer. Hombre. Soy giga chad. Sucio. Hermano. Vale y el último. Enfadado o feliz. Por supuesto feliz. Siguiente. Seré el capitán. Espejo o inodoro. Inodoro. Hermano. Sucio o limpio. Sucio. Segundo hermano. Dos ojos o seis. Dos. Wow. Ojos láser. Wow. Pelo corto. O un yi. Soy el jefe. Soy el próximo. Cámara o micrófono. Cámara. Agradable. Brazos o alas. Brazos. Genial. Cabeza de cámara o piernas. Más cámaras. Agradable. Corto o gigante. Gigante. Corazón láser o amigable. Láser. Triple A. Minupio. Soy el último. Odio los inodoros y quiero destruirlos. Humano o loro. Humano. Wow. Soy un verdadero humano. Cabeza de oro o cabeza de cámara. Cámara. Wow. Bolsa de basura o traje. Traje. Genial. Y amigable o asesino. Amigable porque quiero ayudar a la gente con los inodoros. Estoy listo. Jaja. Todos ustedes están listos. Pero espera. ¿Por qué no son inodoros? Porque odiamos los inodoros y voy a destellar los sagos. ¿Qué has hecho? Te mataré. Alto. Todos ustedes están arrestados. Y vas a ir a la cárcel. Espera. ¿Por qué yo? Y no más preguntas. ¿Quién es este? No hables y juzgues. Vale. Fue acosado en el ejército y lo lanzaron al inodoro. Este tipo es tan delgado. Vamos a intimidarlo. No, por favor. Detente, por favor. Jaja, entra. Brother, no, no. Nunca saldrá. Tomaré venganza sobre ellos. Después de convertirse en inodoro. Su vida fue triste. Ok, necesito hacer pis. Otra vez. ¿Por qué nadie está limpiando el inodoro? Repugnante de verdad. Siguiente. Se convirtió en el estirido más fuerte del mundo y aplastó a todos. Pero todavía te aplastaron. Lo sé. Soy inútil. Asustaba a la gente que se sentaba en él. Hora de hacer caca. Me encanta este baño. Hecho, jaja. ¿Qué has hecho? Ongi, ayúdame, por favor. Ongi, necesito tirarle de la cadena. Vale. Próxima hazaña. Tenía el cuello más largo del mundo. Este es el cuello más corto del mundo. Este es uno medio. Y este, ¿qué es esto? Jugmem, eso es impresionante. Próxima hazaña. Era la persona más fuerte del mundo. Mami, quiero hacer caca. Así que ve al baño. Vale, mami. Allá vamos. Jugmem. Para mí eres demasiado peligroso. Ve a la cárcel. Vale. Hora para el próximo. Era más grande que la tierra. Siguiente. Creo un ejército de inodoros y estaban en los baños de todos. Este es mi ejército de inodoros y ahora ve a las casas de las personas. Hora de ir al baño. ¿Qué es esto? Ayuda. Esto es muy malo. Tú hiciste este apocalipsis. Lanzó una bomba de caca en Brookhub en RP. Vamos a soltar la bomba. No, 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 no. Hora para el siguiente. Su plan era cambiar a todos en el inodoro en su laboratorio. ¿Estás listo para cambiar? Un sí. ¿Qué es eso? O un gui. Guay. Ahora papel. Jaja, estoy listo. Cambiaste a los niños en tus soldados. Eso es malo. Tenía un aterrador rayo láser que usaba cuando alguien lo tiraba. Déjame tirarte de la cadena, jaja. Se ha ido. He vuelto. Vas a ir a la cárcel por esto. Próximo hombre de la cámara. Cuando era un niño pequeño, su padre le reemplazó la cabeza por una cámara. Guau, eso es triste. Estaba tratando de terminar el apocalipsis del inodoro al tirar de las cabezas del inodoro esquí. Guau, esto es muy bonito. Gracias, hombre de la cámara. Su ejército quería tirar del personaje principal, pero no funcionó. Colocó una cámara en el inodoro para ver lo que estaban haciendo las cabezas de Skiri y daba miedo. Hermano, de ninguna manera no lo hiciste. Lo hice. Bebió una poción y se hizo muy grande y luego estaba destruyendo a todos. Dios mío, eras grande, pero al final todavía ganaron. Eso es triste. Mataba a todos los inodoros, pero había más. Esto es muy aterrador de verdad. Vale, hermano. Eras una buena persona. Libérate y lucha contra ellos. Siguiente. Bien, veamos qué has hecho. Si querías vencerlos, solo tenías que tirar de la cadena. Veamos. Oh, funcionó. Bien. Siguiente. Eran hermanos gemelos antes de convertirse en un inodoro. Entrar en el baño. ¿En por qué? Hay robots gratis. Jaja, creo que ya estarán listos. Perfecto. Jajaja. Guau, eso da miedo. Siguiente. Su ataque especial es que pueden atacar desde ambos lados. ¿Qué? Este es un ataque muy bueno. Para mí. Tienen más amigos dentro de su baño. ¿Cuántos? Seis. Espera. ¿Qué? Demasiadas cabezas. Cuando tiras de la cadena, todas caen. Jajaja, quiero hacerlo. Vamos a tirarte de la cadena. Jaja, muy satisfactorio. Bien. Siguiente. Fueron hechos para atrapar personas y llevarlas al laboratorio. ¿Por qué atrapar a estas personas? Porque queremos hacer retretes con ellos. Bien. Siguiente. Si querías vencerlos, solo tenías que tirarlos por el retrete. Ahora es el momento de suscribirse y como a este video para obtener mil millones Robux. Tenían una cárcel para gente normal donde los retretes tenían cabezas. Por favor déjame salir de aquí. Ok, entonces el siguiente. La policía normal estaba tratando de detenerlos, pero no pudieron hacerlo. Alto ahí criminal. Nunca jaja. ¿Qué? Triple A. Vas a ir a la cárcel hermano. Ok, siguiente. Inodoro dorado. Estaba solo en los baños de la gente rica. Necesito ser rápido. No voy a tirar de la cadena y limpiarlo. No hay manera. Pulíshimi. La gente rica estaban tratando a sus inodoros mal. Pude verte. Al final alguien lo tiró por el retrete. Así es como terminas como cabeza ve inodoro. Vale, eres un buen hermano. Ok, siguientes chicos. TRIPLE A. Hombre es cámara. Pero normal. No jefes. Ellos estaban tratando de matar a Estirid y Ángel de tocador. Pero no funcionó. TRIPLE A. Vieron todos los planos de Estirid y Ángel de tocador y los destruyeron con un rayo de luz. Nunca nos vencerás. Jaja. ¿Estás seguro? Jaja. NERV. Siguiente. Cogieron a Estirid y Ángel de tocador y lo llevaron a interrogatorio. Hicieron un ejército e hicieron una gran batalla con los sinodoros. No funcionó. Eso es triste. Lo intentaron, chicos. Encontraron una solución para los retretes y usaron un gran altavoz. Wow, este altavoz tiene que ser muy potente. Está detrás de ti. TRIPLE A. Bien, chicos. Son buenos. El siguiente. Vamos. Oh, mji. Dinodoro volador. Estaba volando y era difícil tirarle de la cadena. Oh, así es. Ven aquí. Te voy a tirar. No puedo. Alguien se sentó sobre él y se fue volando. HELICOPTER, HELICOPTER. Nanana, hora de acercar. O aquí. Ah, no. Volve. TRIPLE A. Bien. Siguiente. Estaba asustando a la gente a través de las ventanas. Nanan, hermoso día. Hermano, podría tener un ataque al corazón. Mal. Bien. El siguiente. El hombre de la radio. Era el salvador de la ciudad porque tiraba de la cadena y luego la usaba. Tiró de la cadena de más de 20 inodoros a la vez. Hizo la última pelea con el monstruo más grande de un inodoro. Pero perdió. Vale. Él es bueno para mí. Ven aquí. Bien. El siguiente. Veamos. Creador de inodoros. Puso inodoros en un restaurante y empezaron a comer humanos. Un ejército quería destruirlos, pero no funcionó. ¿Qué demonios? ¿Por qué sus inodoros son tan poderosos? O.G. Siguiente. Le dio a un inodoro el mayor poder y era demasiado fuerte. O.G. Era demasiado fuerte, hermano. Vale. El último. Sus inodoros eran gente normal antes. Wow. Los cambiaste a todos. Esto es demasiado. ¿Qué? Sí, ja, ja. Me voy. Adiós a todos.